Muy buenos días, buenas tardes a todos, ya son tardes. Les comunico que esta licitación está siendo videograbada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Sinaloa, nos reunimos para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones en indicación a cuando menos tres personas, número I.O. 009-000-994-143 del 2019, que es relativa a la conservación rutinaria en ramos en 137.074 kilómetros equivalentes en la Zona 4 de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Sinaloa. Me acompañan en el presente acto los siguientes funcionarios, el Ingeniero José Alfredo García Quintero, Residente General de Conservación de Carronteras, y el Ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, su servidor Ingeniero Luis 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 Juárez Ramos, Subdirector de Obras del Centro SCT Sinaloa. Vamos a proceder a tomar lista y recibir las propuestas presentadas. Conforme se mencione, deberán hacer entrega. Es Grupo Yácata S.A. de C.B. Yasa Ingeniería Más Arquitectura S.A. de C.B. Constructora Regional de Sinaloa S.A. de C.B. De acuerdo con lo señalado en la base segunda, inciso 1, séptico párrafo de las bases para la presente licitación, se solicita a los participantes designar uno o dos personas para rubricar junto con los servidores públicos los siguientes documentos. El escrito de proposición, el catálogo de conceptos Forma E7 y el programa de ejecución general de los trabajos. Les pregunto, ¿quién de ustedes quiere participar firmando los documentos? Es Grupo Yácata S.A. de C.B. S.A. de C.B. Nace de Gabriela Palmira Herrera J.A. Constructora Regional de Sinaloa, el ingeniero Ricardo de la Rosa de la Rosa. Hoy vamos a proceder entonces a abrir el paquete del Grupo Yácata S.A. de C.B. S.A. de C.B. Grupo Yácata S.A. de C.B. Manifiesta que es una empresa de nacionalidad mexicana. Manifestación de no encontrarse en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley. Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 31 y 51. Su declaración de integridad. Manifiesta el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Manifiesta que su representante cuenta con las facultades suficientes para suscribir la propuesta y comprometerse a nombre de su empresa. Manifiesta. 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 Y presenta su documentación que lo acredita. Manifiesta. Manifiesta. Vamos a poner en silencio todos los teléfonos. Todos, por favor. presenta su propuesta de manera individual. Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos. Materiales y equipos de instalación permanente no aplican. Nos presenta el procedimiento constructivo y descripción de la planeación integral, el organigrama y los currículum del personal técnico. Su relación de trabajos similares. Manifestación de las partes que se contratarán. Sus estados financieros. La relación de maquinaria y equipo de construcción. Se presenta de manera individual. La relación de los bancos de materiales. Su escrito de proposición. Catálogo de conceptos. El análisis de los precios unitarios. El listado de insumos. El cálculo del factor del salario real. El cálculo de los costos horarios de la maquinaria. El desglose de los indirectos. Su análisis del costo por financiamiento. La utilidad propuesta por el licitante. Su relación y análisis de los costos básicos. El programa mensual de ejecución. Programa de utilización de la mano de obra. De la maquinaria. De la maquinaria. De los materiales. del personal profesional técnico, administrativo y de servicios. su relación de personal discapacitado en forma que no pica su relación de trabajos cumplidos la evidencia documental solicitada los documentos proporcionados por la convocante su carta de confidencialidad el CIDI con la propuesta económica y técnica de manera editable cargas masivas no aplican la empresa grupo Yacata S.A.D.C.V. nos entrega una propuesta por 6 millones 324 mil 937 pesos con 56 centavos que ha incluido el importe del impuesto al valor agregado repito 6 millones 324 mil 937 pesos con 56 centavos vamos a abrir el paquete de la empresa Yaza Ingeniería Más Arquitectura S.A.D.C.V. Más Arquitectura S.A.D.C.V. Más Arquitectura S.A.D.C.V. manifiesta que es una empresa de nacionalidad mexicana que no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley manifiesta que no se encuentra lo establecido en los artículos 31 y 51 de la ley su declaración de integridad manifestación del domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones manifiesta que su representante cuenta con las facultades suficientes para contrabandarse su documentación legal no aplica el convenio de proposición conjunta manifestación de conocer el sitio de la realización de los trabajos materiales y equipo de instalación permanente no aplica el procedimiento constructivo y descripción de la planeación integral su organigrama y currículum de personal técnico su relación de trabajo similares manifestación de las partes que subcontestarán sus estados financieros la relación de maquinaria y equipo no aplica el convenio de proposición conjunta su relación de bancos de materiales relación de bancos de materiales su escrito de proposición su escrito de proposición su catálogo de conceptos el análisis detallados el análisis detallados de la totalidad de los precios sanitarios se incorpora al acto la licenciada Yolanda Mendoza Núñez por el departamento de asuntos jurídicos el listado de insumos el análisis del captor del salario real análisis de los costos horarios de la maquinaria y el equipo su integración de los costos indirectos el análisis de los costos por financiamiento la utilidad propuesta por el licitante los costos básicos el programa mensual de ejecución general de los trabajos el programa mensual de utilización de la mano de obra de la maquinaria y equipo de construcción de los materiales y de personal profesional técnico administrativo y de servicios su relación de personal con discapacidad relación de contratos cumplidos la evidencia documental solicitada los documentos proporcionados por la convocante su escrito de confidencialidad representa la propuesta técnica y económica en un CD en un CD cargas masivas no aplican la empresa IASA Ingeniería Más Arquitectura S.A.S.R.E. nos presenta una proposición con un importe total de 6 millones 298 mil 628 pesos con 63 centavos ya incluido el importe del impuesto al valor agregado repito 6 millones 298 mil 628 pesos con 63 centavos vamos a abrir el paquete de la empresa constructora regional de Sinaloa S.A.S.B. S.A.S.B. manifiesta que el constructora regional de Sinaloa S.A.S.B. es de nacionalidad mexicana manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 51 de la ley su declaración de integridad el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones manifiesta que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometerse y su evidencia manifiesta que participa en forma individual manifiesta que participa en forma individual el sitio de la realización de los trabajos y el equipo de instalación permanente en la órbita el procedimiento constructivo y descripción de la planeación integral el organigrama los currículos de personal interno relación de contratos cumplidos similares similares manifestación de las partes que se contratará sus estados financieros la relación de margen relación de margen y el tipo de construcción convenio no aplica la relación de banco de materiales propuestos por visitantes su escrito de proposiciones catálogo de conceptos el análisis el análisis de los precios unitarios el listado de insumos datos básicos para el análisis del factor salario real el cálculo de los costos horarios sus costos directos el análisis de los costos de financiamiento su determinación del cargo por utilidad su relación de los costos básicos el programa de la ejecución general de los trabajos programas mensuales de utilización de mano de obra de la maquinaria y equipo de construcción de los materiales de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios manifiesta que su empresa no cuenta con personal discapacitado su relación de contratos cumplidos la evidencia documental solicitada la documentación proporcionada por la convocante su carta de confidencialidad entrega un disco con la propuesta técnica y económica entrega un disco con la propuesta técnica y económica cargas masivas no aplica la empresa la empresa constructora regional de Sinaloa SADCB nos hace una proposición con un importe total de 6 millones 389 mil 803 pesos con 13 centavos ya incluido el importe del impuesto al valor agregado repito 6 millones 389 mil 803 pesos con 13 centavos se reciben las propuestas para su revisión vamos a proceder a elaborar el acta respectivo para su revisión Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.